¿Cómo están, chicas? Bienvenidas al Podcast Guerrero. Está con nosotros Alan, ¿cómo estás, Alan? Gracias, ¿cómo estás? Me siento, me siento invadido y así. Bendito a las mujeres. Es el primer podcast que nos acompañan chicas de Santos Femenil. Qué gusto tenerlas por aquí, Alexia Villanueva y Dani Delgado. ¿Cómo están? Bien contentas de estar aquí. ¿Sí? Emocionadas. Muy contentas y enojadas a la vez. No sé. No sé. No sé quién será. Has de ser tú, yo creo. Ay, sí. Pero muy bien. Gracias por su tiempo. Gracias por permitirnos una hora y media o dos de este programa especial. De hablar de todos ustedes. De secretos, de todas las cosas. Que no les preguntan, aquí vamos a preguntar. Muy bien. Venimos preparadas. Sí. Padre. ¿Cómo les van los entrenamientos? ¿Cómo es entrenar con Club Santos? Ay, no. Es que es todo un espectáculo. ¿Por qué? De verdad. Porque. El profe Campos él es rudo. Ay, no. Es momento de dejarse caer todos los que no están, profe. Entonces, si no, vamos a tardar como una hora y media. No, sí. Es que es muy apasionado. Ok. Entonces, eso hace que viva como el fútbol de una manera muy peculiar. Ok. Y hace que sí, a veces. Por no decir que los trae en friega. Por no decir que así. Entonces, sí, es bastante como intenso. Y a veces sí se enoja y nos grita y nos dice. Y ya la ceja ya se le quedó así, yo creo, de por vida. Y ya así. Pero es muy comprensivo. Para el Botox. Pero es muy comprensivo a veces. Es muy comprensivo a veces. A veces. A veces. Es que en ciertas cosas es como nuestro amigo. Porque sí nos entiende. Aparte, pues, él fue futbolista. Entonces, sabe cómo manejarnos en ciertas partes. En ciertas cosas. Pero luego hay unas que sí se enoja bien feo. Y nos desesperes. Tranquilo. Se le notan las venas aquí. ¿Cómo está? Sí. Pero no, está padre. Está padre el ambiente. Sí. Si alguien entiende muy bien la química de Club Santos Femenil. Eres tú. Has tenido largo recorrido ahí. Sí. Ya has visto pasar muchas jugadoras. Has visto pasar diferentes etapas. Entonces, creo que tienes esa percepción, ¿no? Sí, pues, ya estoy en mi quinto año. Aquí ya tengo cinco años. Te hemos visto crecer. Sí. Convertirme de niña mujer. De niña mujer. De niña mujer, sí. Literalmente llegué 15 años. O sea, llegué siendo una niña. Y ya me comen. La risa. Y sí, he visto pasar muchísimas jugadoras por aquí. Muchas etapas. Sí. Me han tocado tres entrenadores como, como entrenadores, como directores técnicos. El profe Macías, el profe Martín, que en paz descanse. Sí. Y el profe Jorge Campos. Entonces. Y también has visto cómo ha evolucionado la liga, ¿no? Porque no sé si te, si recuerdas cuando inició la liga, pues, era muy diferente a lo que es ahora. Incluso jugaban en los campos de entrenamiento. Cada vez he ido profesionalizando más. Sí, ya cuando me toca, yo vine en el primer torneo, en pretemporada de ellas, que estaba todavía el profe Pedrosa, él. Y no me quedo por temas de que ya habían cerrado registros. Entonces, me regreso a Durango. Y es que regreso los otros seis meses ya con el profe Macías. Entonces, cuando yo vine, pues, todavía entrenaban en la de Sintético. Y sí, el apoyo era muchísimo menos al que hay ahorita. O sea, nada que verá como está ahorita tanto Santos como la liga. Claro. Y recuerdo que jugaban también en esa cancha. De hecho, ahí fue su primer partido contra León. Y, este, ya luego las pasan al estadio. Entonces, a mí ya, gracias a Dios, me tocó ya nada más los partidos acá en el estadio. Me tocó lo menos bueno. Me tocó lo menos. No, no, pues, también estas canchas de entrenamiento son muy bien. Sí. Pero, pues, aquí ya hay más posibilidad de que venga más gente a verla. No, aparte le da el plus el jugar en el estadio. Y es un factor límico súper grande, ¿no? Sí, ajá, para nosotros es como un plus. Y, digo, las canchas del entrenamiento, como tú dices, pues, se puede jugar ahí perfectamente, sin ningún problema. Pero, sí, el hecho de estar en el estadio le da un plus a todo. ¿Y cómo fue tu paso por América? Porque entiendo que tuviste momentos difíciles allá. ¿Y cómo fue la transición a Santos? En América, pues, entré muy chica para empezar. Y tenía jugadoras que me llevaban 10 años, que era Lucero Cuevas, Daniela... Daniela... Espinosa. Espinosa y así. Entonces, les agradezco mucho porque sí me arroparon y me enseñaron demasiado, pero no jugaba tanto. Entonces, la decisión que yo tomo para venirme para acá, primero fue de préstamo. Y yo, ¡ay, sí, vámonos! De poquito a poquito. Sí, yo, sí, vámonos. Y mi mamá, segura, está muy lejos. Y yo, sí, sí, mi papá, sí, ya vete, ya vete. Hace un calor increíble, ¿sigura que vas ahí? Sí, y luego mi mamá es que está muy lejos, Ale, y tú, pues, no has vivido sola y todo. Y yo, ¡ah, pues, sí! Ya cuando voy llegando aquí, yo me quedé así de, ¿qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí realmente se...? Yo hablaba luego con Dani y le decía, me arrepiento de haber llegado porque a partir de que yo llegué, me dio COVID, como dos meses. Luego salí del COVID, me desgarré. Y nos contagió a toda la casa club. Nos contagió. Y luego salgo del COVID, me desgarro. Y luego salgo del desgarre y me esguincé el tobillo. Entonces fue cuando en la vida me lastimaba o todo. Y ya fue como que, mi mamá, tú decidiste, y tú decidiste, y tú decidiste. Y yo, no, pues, ni modo. Ya salí y ya me empecé, duré varios tiempos para acoplarme, hablarles a ellas que vivían en la casa y así. Pero ya empecé a tomar confianza y ahorita ya ni me quiero. Y ahorita quién te pare. Y ahorita ya ni me quiero. Tengo entendido que a ti te gusta la conducción. A mí me encanta. Como lo hace Daniela. ¿Vas a ir a bajarme el puesto? Sí. Estudio comunicación. ¿En qué semestre vas? Es que es por trimestres. Estoy empezando el séptimo. Muy linda. Pues ya estás a punto de acabar. Ya. ¿Y cómo te ha ido vivir esto? Porque viajan mucho, estás entrenando, pero prácticamente la mitad del día tienes que estar aquí. Y además el estudio. Me imagino que no es así como que tan fácil tampoco. Y muy diferente a tus compañeros. Sí. No, es que es complicado por el tema de que a mí me hubiera gustado hacerla más presencial. Sobre todo que es comunicación. Que hay muchos talleres. Ajá. Entonces me hubiera gustado como, no sé, ir a conocer lo de la radio. O sea, más tipo de cosas. Y la realidad es que no estoy conociendo nada de eso porque todo lo estoy haciendo en línea. Y es complicado porque hay cosas que tienes que a fuerzas entender cuando, pues, cómo le haces para entenderlo si no lo estás viviendo ahí. ¿Te ponen prácticas? No. O sea, los que están en la escuela, sí. Ok, pero con tu modalidad no es de prácticas. A ver, porque si quieres hacer prácticas, pues estoy un equipo aquí donde puedes. Sí, no, ya sé. Ah, ¿sabes? Sí, ya me dijeron. Eres bienvenida. No me acuerdo quién me dijo, pero alguien me dijo. Ah, sí. No me voy a hacer tus prácticas aquí, pero no me voy a poner en prácticas. Entonces, en mi modalidad. Le podemos ir al profe de campus que te ponga prácticas. Te podemos obligar a hacer prácticas. Sí, podemos decirlo. A ver, práctica en este momento. Aviéntate la entrada al podcast. Ah, y mi modo. Te toca decir la bienvenida al podcast Guerrero y presentarnos a todos. O sea, ¿te gusta eso? ¿Mandere? ¿Te gusta como ese ambiente o algo diferente? Sí, es que, de hecho, estaba más, cuando estaba más chiquita, me tocó trabajar en, no de que me pusieron, no de que mis papás me metieron a trabajar, pero me entrevisté. Me entrevistaron ayer en una televisora de Durango, el canal 10, que mando saludos, y se llamaba Deporte a lo Grande. Entonces, ahí era conductora de ese programa. ¿Hay videos de eso? Sí, tenía 13, 14 años. ¿En YouTube hay videos de eso? Sí. Si yo lo busco, salen. A ver, voy a buscar. De deportes. ¿Cómo se llama? Deporte a lo Grande. Deporte a lo Grande. En mi defensa estaba bien chiquita, estaba en la secundaria, no sabía nada. Entonces, por algo se empieza. A partir de ahí fue que me gustó todo este rollo de la comunicación, porque yo no tenía ni idea, yo quería ser criminóloga, o sea, o algo de la medicina, o algo de la medicina, nada que ver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, Guerrero, en donde tenemos grandes invitados. Tenemos a nuestra goleadora, Alexia Villanueva, a nuestra otra goleadora, Daniela Ramos, ¿sí, verdad? Daniela Ramos, y a nuestro corajudo director técnico, ¿cómo te llamas? Saludos, Alan Salazar. ¿Alan qué? Salazar a tus órdenes. Yo cuando metí algo a la Alexia, yo empecé a llorar ahí, y salí corriendo, y salí corriendo con Alexia, y luego, todos a la bola, y luego, ¿quién sabe cómo? Y Dani y yo quedamos de frente. O sea, como que se dejan de abrazar todos, y yo así de que buscando a Alexia, y ya Alexia me ve, y ya nos abrazamos llorando. Fue un gran momento, como que el tiempo se detuvo en ese momento, ¿sabes? Te lo juro que yo lo vi como que en cámara lenta, o sea, mandan en el centro, y yo estaba atrás, estaba en... Rebote, ¿no? Sí. No, te da más atrás, y estaba esperando, mandan en el centro, y en eso veo que es Alexia, y veo que a Alexia le pega, y fue como todo en cámara lenta. Entonces, cuando Alexia veo que corre, yo ahí, como que me quedo en pausa, y empecé a llorar, y salgo corriendo así de que llorando con el nudo aquí, intentando llegar con Alexia, y ya es cuando todas nos abrazamos así, y Alexia está llorando. ¿Y tú cómo lo viviste, Alexia? Es que el momento que mandan en el centro, y yo lo veo pasado, yo lo único que hago es que me volteo para ver el balón, entonces veo que choca, y me cayó el balón ahí, yo dije, o te haces... Pero tú ves la pelota de Belén así como desde arriba, ¿sabes? O te haces famosa, o haces que todo tu país te odia, Alexia. Aparte le pegué mal, yo digo que le pego bien y la vuelvo. Yo creo que por eso la metí, porque le pegué mal. Pero al momento que yo veo el balón adentro, yo me quedé también así como de... Ah, ¿y luego? Y es cuando primero corro, y luego Gallo me hace una seña, y hay una foto donde me hace una seña. ¡Ay, ya, ve con la banca! Y a todas fuimos, y es cuando estábamos ahí celebrando y todo, y de repente me encuentro a Dani, y nos abrazamos llorando las dos. Es que Ale como que hace una rueda, como que no supo cómo festejar, y quiso correr en todo el estadio. Entonces, en lugar de eso, a Alexandra le hace así de que ve para allá. Para hacer un disparo de adrenalina. Sí, ves que qué haces. Aparte sabíamos que estábamos a un gol de pasar a la siguiente ronda. Entonces, le dice a Alexandra de que vaya con la banca, para ya juntarnos tanto banca como titulares, ya todo el equipo. Ya nada más veo que todas nos empezamos a subir, y ya. Y hay una foto donde salimos y ahora la vamos a poner aquí. ¿Y cómo vivieron en general toda esta experiencia de estar en el Mundial? Oye, es que es increíble. ¿Sí? Ajá. Es que no hay como... Bueno, hemos estado platicando, Alexandra, Alexia y yo, y es como una experiencia que dices, quiero volver a vivir, pero, o sea, quiero repetir tal cual todo. O sea, obviamente sabemos que si volvemos a vivir un Mundial no va a ser igual. Entonces, es como, queremos repetir tal cual todo lo que pasó en ese Mundial, porque todo lo hizo un Mundial increíble. O sea, para nosotras fue una experiencia súper especial, súper importante, y es algo que nos unió demasiado a las tres. Todo el camino, ¿no? Todas las convocatorias que hubo para llegar a ese momento. ¿Desde el premundial? Desde la primera. Porque, de hecho, ayer... ¿Qué día me comentaste? Porque estaban platicando y me dice... Ayer te dije... Sí, ¿verdad? Que cómo nos habíamos empezado a hablar. Oye, ¿cómo nos empezamos a hablar? O sea, bien, pues, porque sí nos hablábamos, pero no nos llevábamos como ahorita. Y fue a partir de... Y fue a partir de la primera convocatoria. Porque la primera convocatoria que nos hacen a las dos, Alexandra ya tenía convocatorias atrás. Entonces, y yo fue como... Las nueve. Sí. Y Alexandra, pues, conocía más a las personas de ahí, a los entrenadores y todo, y Alexandra era como nuestra guía, como de... Vénganse para acá. Y yo así de que, ok. Entonces, éramos las dos que las seguíamos, pero al final de cuentas éramos de que... Oye, pues, no, yo contigo, tú conmigo, hey. Nos escribimos, no sé qué. ¿A qué hora vas a ir a comer? No sé si tenemos la comida a tal hora. Bueno, nos vemos, pasan por mí. No, que sí. Entonces, de ahí nos empezamos a unir, a unir, a unir. Ya llegamos aquí y ya éramos las tres. O ya de que a veces Alexandra se nos iba un poquito, y ya de que nada más Alex y yo, y así, pues. Entonces, fue a raíz de eso. Las más insoportables. Empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común. ¿Sí? A ver, platícanos qué tienen en común. Es que somos igual de relajientes. Por ejemplo, no sé, podemos estar entrenando y nos volteamos a ver. Y con vernos ya estamos muertos de la risa. Partidos muy emocionantes, ¿no? Yo me acuerdo uno que tuvieron con... Contra Chivas. Contra Chivas. El 5-4. Sí, no. No, a ver, y ese. Y uno de Necaxa, y uno de Necaxa, donde era el final y iba saliendo... ¿Sí te acuerdas de ese partido? ¿Sí te acuerdas de ese partido? Buenísimo partido. Yo creo que fue interesante. Es que todo el... No, vamos a la conversión. No, es que todos los 90 minutos yo la vi enganchada. Y yo le dije, Alexia, no te enganches. No, sí, sí. Ahí la veí otra vez. Y yo, Alexia, no te enganches. Hay que jugarnos otras, no es lo que quieren. Y Alexia. No, sí, sí, no sé qué. Y se volvió a enganchar. Entonces, termina el partido y yo voy bien tranquila a la banca. Tiempo, ¿cómo te enganchan? No, es que me estaban pegue, y pegue, y pegue, y pegue. Y entonces no me estaban marcando nada. Y era más mi frustración, o sea, mi enojo de que no me marcaba nada, pero me estaban pegando demasiado. Aparte ya la conocen las jugadoras, ¿saben? Que es de la mecha corta. Es de la mecha corta. Es de la mecha corta. Y aparte hay patadas que tú dices, esto es de mala leche. Ok. Entonces, que es normal. Obviamente es parte del juego en el fútbol. Entonces, cuando yo voy saliendo, recuerdo así perfectamente, en ese entonces, Cintita no jugó. No me acuerdo por qué. Creo que había estado lesionada o algo así. Entonces me tocó salir de capitana. Y yo llevaba el gafet. Y en cuanto yo me bajo el gafet, y volteo, veo a Alexia, ya agarrada con otra. Entonces yo no sé, no supe ni en dónde dejé el gafet. Para cuando volteo, veo eso, y yo salgo corriendo. Entonces yo agarro a Alexia, y yo conocía a la otra chica de Necaxa. Ella también viene de Durango. Y en su momento fuimos muy cercanas. Yo agarro a Alexia y le digo, hey, ya acabó el partido, no sé qué. No, que sí, también me empieza a decir a mí de cosas. Entonces, ahora la enganchada soy yo. Entonces, ahora la enganchada soy yo. Entonces ella, la del otro equipo, se va hacia allá. Y yo también me voy hacia allá. Entonces cuando nos vamos las dos de ella, ellas llegan. El problema de nosotros es que yo me fui a la banca de ellas. Entonces están las de su banca, pues se metían. Si venías caminando de frente a las bancas, las dos encaradas. Ajá, entonces ella viene y cuando llegan dos de su banca, yo no me acuerdo ni quiénes son, pero llegan, yo me giro. Ya, me volteo y por la espalda me empujan. Entonces cuando me empujan es que yo me vuelvo a enganchar, me volteo, pero yo sí, yo sea, yo jamás me peleo, es súper complicado. Yo también. Me volteo. Yo nunca me peleo. Sí, no. Me volteo y es cuando yo le bajo la mano a esta otra chica. Y ya llega Alexandra y a Alexandra. A mí de hecho tenemos una foto bien chistosa a Alexandra y yo donde estamos las dos de que acaba aventándonos contra siete de ellas. Entonces ya de la nada llega Alexia y literal yo veo un brazo que entra y sale. Sí. Y cuando yo volteo, pues es el brazo de Alexia. Toca despedir este podcast. Ya hiciste la presentación, ahora lo despides. Súper. Ok. Bueno, muchísimas gracias por ver el podcast. Esperemos les hayan gustado. Recuerden que seguirnos en todas nuestras plataformas. Aquí tenemos a nuestra goleadora Alexia Villanueva. Que lo diga ella. Dale, tú dilo, tú dilo. Aquí tenemos a nuestra goleadora. Estoy en todas mis redes sociales como Alexia Villanueva. A nuestra otra goleadora, Daniela Ramos. Tienes que decir un mensaje. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las primeras que están las primeras del equipo femenil que están en este podcast. Entonces, la verdad, es muy padre y esperemos tener a todo el equipo. Son las madrinas. Sí, somos las pioneras. Ok. Y Alejandro. Es que empieza con algo. Alan y Alejandro. Y Alan. Gracias. A ti. Gracias por acompañarnos. Son libres. Gracias. Gracias. Dios mío. Esto fue el Podcast Guerrero.